Son las siete de la noche, falta un minuto, ya son, y en la entrevista de las siete hoy hemos invitado a Marwan Soto Antaki. Él es internacionalista, escritor, columnista del periódico Milenio Diario, él escribe los jueves apuntes incómodos. Es un experto en el tema de Medio Oriente y lo hemos buscado afanosamente para pedirle nos ayude a entender el contexto en el que está ocurriendo a partir de los terremotos la crisis que tiene en este momento a Siria al borde del abismo y también, por supuesto, a los refugiados sirios en el territorio turco. Bienvenido, Marwan, te agradezco muchísimo tu buena disposición y también, por supuesto, que nos hayas mandado tu libro, aquel libro, si mal no recuerdo, Pensar México, volumen 2, que sacaste en 2021 y no había tenido tiempo de agradecértelo, al menos públicamente. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, sí. Marwan, Marwan, ¿en qué estamos? Porque la situación, más allá de la tragedia, del apocalipsis, que significa el derrumbe de miles y miles de edificios, un millón de damnificados, ya vamos en 21 mil muertos en los dos países, ya vamos en 70 mil lesionados, en fin, más allá de lo inmediato de fondo. Son países que no están preparados, que no tienen cultura sísmica, en fin, porque hay problemas políticos de fondo. A ver, aquí es un poco en el último texto de Milenio que hacía referencia sobre el tema, es justo la necesidad de dejar de verlos como si fueran los dos países el mismo tipo de sismo, porque las condiciones son totalmente distintas. Turquía es un país muchísimo más preparado, es dentro de todo, pese a que tiene un régimen autoritario con el presidente Erdogan, que estaría buscando su reelección este mismo año. Es un estado, es un estado, digamos, dentro de sus estándares funcionales, ¿no? Pero en el caso de Siria, no, y hay que regresarnos un poco a lo que había antes del sismo. Siria, dentro de unas semanas, cumplirá 12 años de guerra civil. 12 años de guerra civil que se originan después de las primaveras árabes, después de la intervención, sobre todo, rusa en 2015, sobre el Estado Islámico, y al final esos saldos estaban desde antes de este terremoto. ¿Qué son esos saldos? Esos saldos son 90% del país viviendo bajo la línea de pobreza, 70% del país con necesidad de ayuda humanitaria para sobrevivir, 65% de la infraestructura general del país totalmente destruida, carretera, agua, la infraestructura base de un país destruida arriba del 65%. Y al mismo tiempo, ese mismo país, más allá de que, a ver, me tocó estar en un país de 23 millones de habitantes que ahora tiene alrededor de 13. Esos 13 millones de habitantes, 4 millones y medio de ellos viven en la zona norte de Siria. Esa zona norte es la que fue más afectada por el sismo. 4 millones y medio de personas, de las cuales 3 millones son desplazados internos. Al mismo tiempo, tenemos otros 3 millones y medio de sirios viviendo como refugiados en Turquía, después de que Europa hizo de Turquía un estado bisagra a cambio de recursos, donde le permitían dejar sirios ahí y se han quedado ahí. Ellos también están en la zona más afectada. Sí, pero hay un problema muy serio, Maru, porque va a haber elecciones en Turquía y los candidatos para ganar adeptos quieren expulsar a los refugiados sirios de la zona turca. Las elecciones que, aparte, estaban originalmente puestas para mediados de año y después se recalendalizaron para mayo con una intención de Erdogan de tener más oportunidad sobre sus adversarios. Evidentemente, sí es cierto lo que estás diciendo. Todos los candidatos estaban diciendo de expulsarlos. Vamos a ver si eso se puede o no se puede en estas condiciones. Pero la realidad es increíblemente distinta en eso que sí es lo inmediato y eso es lo inmediato que conocemos muy bien en México por nuestra desgraciada experiencia con los sismos. Las primeras horas, las horas de emergencia, que al final sí tienen un componente político porque es gracias a acciones o inacciones políticas que la tragedia se hace más o menos grande. En el caso sirio, que es muy, muy distinto a ese, donde hay elecciones en Siria, no hablamos de elecciones. Las elecciones son una payasada, es una bafufada las elecciones. En el caso siria, donde no tenemos un estado, tenemos además una especie de fraccionamiento del país. ¿Qué quiero decir con eso? El país tiene la mayor parte de su territorio controlado por la dictadura de Bashar al-Assad, que al final, con el apoyo de tanto Irán como de Rusia, logró imponerse sobre el resto de la población rebelde. Ahora, ellos controlan la mayor parte del territorio, pero el norte, que es el más afectado, y si quiero hacer hincapié en eso, son las zonas de 4 millones y medio de gente, 3 millones de desplazados internos. Están controladas, de un lado, por Tahir al-Sham, por los islamistas que estaban en algún momento ligados al queda, y del otro lado, por las milicias kurdas. Esto es importante, ¿por qué? Porque las milicias islamistas son vistas por el régimen de Assad como terroristas, como enemigos, y estos mismos han tenido cierto apoyo de Turquía. Por otro lado, los kurdos son vistos por Turquía como terroristas, y al mismo tiempo se enfrentan a la dictadura de Bashar al-Assad. Sabemos que las primeras 72 horas son las más importantes en estas emergencias. En esas primeras 72 horas, la comunidad internacional ha hablado de cómo se han mandado aviones, cómo toda la Unión Europea empezó a mandar cosas, como incluso México hoy en la mañana estaba presumiendo el avión, que afortunadamente dos de nuestros rescatistas rescataron a dos personas dentro del derrumbe. Pero en Turquía, ¿por qué en Turquía? Porque no pueden pasar a Siria. Nada de esa ayuda internacional ha cruzado a Siria. Nada es cero. Nada. Nada de la ayuda internacional que ha llegado por la comunidad, sobre todo occidental, ha cruzado a Siria. ¿Por qué? Porque se mantiene un solo corredor humanitario que se llama Valhalla, que se encuentra en la frontera de Siria con Turquía, que se encontraba hasta hace unas horas cerrada por no solamente el terremoto, sino porque al final está en una disputa política muy complicada. Después de 2020, Rusia y China vetaron a los otros dos cruces humanitarios que estaban todavía abiertos, dejando a Valhalla como la única forma de acceder por tierra. De forma que entonces no había pasado nada de la ayuda humanitaria que necesitan para vivir. Y hoy en la mañana nuestra pasaron los primeros seis camiones de ayuda humanitaria de Naciones Unidas que fueron empacados antes del sismo. Es decir, nada que ver con el sismo. La ayuda humanitaria que ha llegado a otros aeropuertos, como el aeropuerto de Alepo, que ha llegado de países como Rusia, Irán, Bagrein, Emiratos Árabes Unidas, Arabia Saudita, montón de países de la región, ha sido totalmente controlada por el régimen. Y el mismo régimen, ayer el vocero del régimen de Damasco, del gobierno de Damasco, dijo que esa ayuda humanitaria no se iba a entregar a los que consideran terroristas. Es decir, a la gente que está en la zona más afectada. Los cuatro millones y medio de personas que están en esa zona no han recibido ayuda que ha llegado a Damasco, al régimen de Damasco. Es decir, no tienen ni la ayuda que llega al régimen de Damasco, ni la ayuda internacional que llega a Turquía. Entonces, tiene razón el Papa, cuando ayer desde el Vaticano hizo un llamado, justamente a las partes, a brindar todo el apoyo posible desde el punto de vista humanitario, más allá de la politización que puede haber detrás y que tú estás poniendo de relieve. Sí, digo, yo no le voy a dar la razón ni a este ni a ningún Papa, ¿no? Pero eso es el problema mío. La realidad es que sí, sí se necesita tener otro tipo de aproximaciones a la realidad que se está viviendo. Es Naciones Unidas, sobre todo, la que podría hacer algo, pero Naciones Unidas se ha visto, sobre todo en esta ocasión, particularmente ineficiente. Hoy, el mismo Antonio Guterres, en la mañana, cuando hacía el anuncio de esta reapertura de Babaljaua, se le olvidó decir que era ayuda que se había empacado antes del sismo. Todo el mundo está haciendo los votos de ayuda, pero la voluntad política es absolutamente inexistente. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que se podría encontrar ahora, y no se está discutiendo, es reabrir los otros dos pasos fronterizos que permitían la ayuda hasta 2020 y al mismo tiempo que se permita que esa ayuda esté fuera del acuerdo inicial. ¿Cuál era ese acuerdo inicial? Que solamente podía pasar material para refugio, tiendas de campaña, estufas, cosas del estilo, ayuda médica convencional y comida. Es decir, seguimos sin hablar de equipos de rescate. No está contemplado en los acuerdos por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que permite la apertura de Babaljaua y que permitía hasta 2020 la apertura de los otros dos cruces fronterizos, que se pudiese llevar algo. Se ha dicho que existe ayuda ya lista para ser entregada a las zonas donde está, por ejemplo, Yabat, Tahir al-Sham, las medicias islamistas vinculadas a Al-Qaeda, y que solo necesitarían que se pongan de acuerdo cómo se va a entregar. Pero se está diciendo en las últimas horas dentro de los grupos de la zona que o Turquía o las fuerzas del ejército sirio no se están poniendo de acuerdo para cómo entregarla. ¿Por qué? Porque al final sí se ha usado este tipo de emergencias en otros tonos, si queremos verlo, como un arma y se ha transformado la ayuda humanitaria en un instrumento de opresión. Sucedió con las vacunas contra el COVID que no se les permitió el acceso. Ha sucedido con comida y ha sucedido a lo largo de todo el año pasado con los medicamentos para contener los brotes de cólera. Tenemos guerra, tenemos también brotes de cólera, sobre todo el año pasado, que no han salido mucho en los medios. Bueno, todas esas medicinas fueron controladas por el régimen de Damasco para evitar que llegasen a las zonas que están controladas por sus opositores. Pues, Maro, te agradezco muchísimo por el relieve que la verdad no puede quedar sepultada bajo toneladas de escombros. La verdad tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir con vida, pero en este momento tiene que ser rescatada. La verdad, desde luego, en primer lugar, en lo inmediato, las personas. Pero cierto, ya pasaron las primeras 72 horas y sentimos que todavía viene lo peor, no solamente la ayuda física humanitaria, sino el fondo político, el trasfondo político que se suma a esta tragedia. Es decir, por ejemplo, en Siria se está viviendo una tragedia dentro de la tragedia. Exactamente. Muchas gracias, Marwan. Como siempre, un placer escucharte. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Gracias.